Te quiero así Te quiero así Estruendosa y delicada Gente de alegría y nostalgiada Porque me gusta tenerte vida mía Y no quiero que te vayas Porque el amor cuando es verdad me envuelve el alma Nos despierta los sentidos Y de pronto descubrimos que en la piel Se enciende en llamas Ay, bien Tu amor me hace fiel Tu amor me desarma Ay, tu amor me controla Me entusia, me encanta Kevin, desde Guatemala nos puso a bailar a todo el foro, Kevin. Oye, Kevin, tengo una sorpresa para ti, que esta semana vamos a estar en Guatemala ensayando, así que vamos a ir para tu país, a Guatemala, estaremos por allá próximamente. Esta semana tú a la gente de Guatemala, atentí, estarán ensayando los alumnos de la academia, sus próximas presentaciones por allá. Por supuesto, nos vemos con Marta Sánchez. ¿Qué te pareció, Kevin? Kevin, Kevin, Kevin. Tú no quieres ser la copia de nadie, ¿verdad? Te me pareciste demasiado a Mark. Y eso no me gusta, porque tú tienes personalidad propia y eso no te puede suceder. Esta canción es muy buena canción, te has lucido, es muy buena tu actuación porque no has desafinado prácticamente nada, pero sé tú mismo. No te dejes llevar por el carácter de Anthony, tienes que ser tú, ¿vale? Ese es mi consejo. Gracias, Marta. Vamos con la calificación, empezamos con Julio. ¡Nueve de Julio! ¡Muy bien! Marta, siete de Marta. Cruz tiene el voto oculto y Jair nos dice que tiene un... ¡Ocho! ¡24 puntos para Kevin! ¡Nos da un total de 24 puntos!